Música 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 A Vila Breja Llanos en un zoológico mi lugar Quiero correr colar Y conducirme en tierra de libertad El hombre es un animal De por razonar Se siente elegido Esa que tiene derecho De matar a dimensionar Música Música Hace negocio Un comunicador Con el colombo en su convicción Sistemas que todo absorben Idomías que la cual desmodan El arte quiere dar ayuda Malversan todo es pura farsa Malversan todo es pura farsa